Un total de 68 trabajos fueron presentados para la nueva versión de los premios regionales Pluma de Oro 2018 convocados por la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja APB. Su presidente Francisco Campo entregó el balance. Muy buena respuesta de mis colegas en esta ocasión, como siempre. Con respecto al año pasado que habíamos tenido 71 trabajos inscritos, este año estuvimos muy cerca, 68. 68 trabajos inscritos, le vamos a ver qué hacer, le vamos a poner oficio a ese jurado de lujo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Bucaramanga. Vamos a llevar pronto todo este trabajo seleccionado al jurado, vamos a permitir que ellos con toda tranquilidad en los próximos 20 días hagan la revisión exhaustiva y a planchar el vestido, porque el día 29 de noviembre estaremos en la noche de gala. En todas las categorías y modalidades fueron presentados trabajos periodísticos para esta versión de un concurso convocado por periodistas para periodistas. Muy buen trabajo en cada una de las categorías, destacado trabajo regional de los canales locales, de las emisoras comunitarias, de todo este proceso de jóvenes que llegan a la comunicación, esa es la buena noticia, pero lamentando la ausencia de algunos veteranos, no sé si se les cansó la pluma, si se les cansó el espíritu, ojalá el próximo año vuelvan, pero en general muy buena respuesta. Para el 29 de noviembre está prevista la premiación de este concurso que tiene como jurado calificador la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAP.